hola hola a todas mis chicas bellas como están bueno mis amores por aquí andamos en la tienda de oh maybe y bueno hoy en la tienda de oh maybe hay un especial de todo lo que son accesorios están por la cantidad de 3 dólares los accesorios del frío hay guantes este están también estas bufandas chicas todo esto está por 3 dólares todo esto está por 3 dólares solamente 3 dólares aquí en mi tienda hay varias máquinas pues en donde se puede checar los precios este estas bufandas están bien bonitas están súper 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 ravecitas chicas hay otros especiales también que les quiero mostrar que me parecen súper buenos hoy es en estas a visitas de aquí de esta tela como de hacer es del ver pero no sé cómo es creo que es gamusa y están por 5 dólares están por 5 dólares no se ve muy bien el color pero hay varias de estos ahí está ahí estas que son como de brillitos les voy a mostrar miren estas así como de brillitos todas estas están por 5 dólares el precio a regular de estas es 24 dólares y 99 centavos y hay varios colores y varios modelos y solamente por hoy chicas estas están en 5 dólares y bueno pues miren a las que les gustan las pijamas como a mí este hoy este es el mejor especial que tiene esta tienda para mí están en 10 dólares estos pantalones de pijama que son lindísimos se parecen muchísimo chicas a los de victoria secret les va a salir el conjunto por 16 dólares en lo mismo que cuesta en victoria secret 39 dólares y 50 centavos aquí les va a salir por 16 dólares están en 6 dólares las camisas de estas y están en 10 dólares y están en 10 dólares los pantalones así que bueno este a mí me gusta mucho este de aquí pero solamente hay xs y no creo que yo sea xs está muy pequeño miren este es así y trae la camina esta de aquí están saliendo por 16 dólares son casi 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 idénticos a los de fin bueno los de victoria secret y estos están saliendo por 16 dólares no sé si tenga un descuento adicional este porque dice que toda la tienda está al 60 por ciento de descuento así que pues no tengo idea pero voy a checar este a este conjunto de aquí en la máquina en la que escanea los precios y quiero ver también si es que hay más a este hay más grandes de esta de aquí o me puedo llevar esta y después puedes cambiarlo por una más grande antes 19.99 y ahora 10 dólares chicas por acá también hay de estas pijamas pero esta es la que quiero este es el color que quiero desde este y hace mucho 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 tiempo solamente hay camisas